Mis ojos miran ante cuando estás tú Sofía Piso 21 Hablemos por la piel Tenemos clave morse en la mirada No hay necesidad que digas nada Hablemos por el cel Chocolates, peso, cuentas claras Experimentemos cosas raras Aterrizar mi cama, ya estamos en otro nivel Conmigo estás seguro, el carajo si no ven Frío caliente, me implota la mente Así es que se siente, yeah Cuando estás tú Mis ojos brillan, niña, cuando estás tú La vida me sabe mejor contigo El mundo deja de girar cuando no estás tú Me prende la luz Cuando estás tú Mis ojos brillan, niña, cuando estás tú La vida me sabe mejor contigo El mundo deja de girar cuando no estás tú Me prende la luz A mí me gustas tú, ma, tú me gustas toda Quiero hacerte mía, 24 horas Tú lo que más me estimas, todo descontrola No me trono, me pira, nunca pasa en moda Apaguemos el phone, fomentemos el party zone Fiesta en tu pantalón, trending como en el pons Un poco romantic, soy tu fanatic En modo automático, quemando neumatic Te gusta sencillo porque no eres plastic Cuando estás tú Mis ojos brillan, niña, cuando estás tú La vida me sabe mejor contigo El mundo deja de girar cuando no estás tú Me prende la luz Cuando estás tú Mis ojos brillan, niña, cuando estás tú La vida me sabe mejor contigo La vida me sabe mejor contigo El mundo deja de girar cuando no estás tú Me prende la luz Me prende la luz Cuando estoy contigo yo me olvido de la gente La verdad que esto no pasa muy frecuentemente Y sola contigo, así, así Todo contigo, ahí, ahí Cuando estás tú, yo brillo Cuando no estás tú, no soy yo Cargo ganas pa' flotar y sabes bien cómo se siente ¿Por qué, por qué? Cuando estás tú Mis ojos brillan, niña, cuando estás tú La vida me sabe mejor contigo El mundo deja de girar cuando no estás tú Me prende la luz Cuando estás tú Mis ojos brillan, niña, cuando estás tú La vida me sabe mejor contigo El mundo deja de girar cuando no estás tú Me prende la luz Y yo en ti uno, ok Súbete, Sofía No, 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 oh Nosti